Hola señores, aquí me encuentro con mi doctora Bella, la doctora del Rosario vino hoy a rejuvenecerme la piel, a ponerme todos los truquitos para hidratarla y además cuidármela en todos los sentidos, doctora Hola Para tu salud O sin número de procedimiento Estéticos, faciales y corporales Estamos ubicados en Santo Domingo Santiago, Puerto Plata Pertenecemos a la República Dominicana Y vamos para el mundo Medicina Estetica, doctora del Rosario Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube Señores, hoy con esta mujer espectacular que ustedes ya lo conocen pero por si acaso no tenías un poquito de noción de quién es esta morena hermosa Mira, cantante, ha sido presentadora de televisión locutora, actriz, todóloga, abogada entre muchas otras cosas que tiene lindo para destacar pero el paso, lo vamos a ir conociendo aquí Sarosh, Bertín, bienvenida mi amor Mi amor, feliz de estar aquí contigo de verdad, muchísimas gracias por invitarme Esta bella conversación Yo sé que va a traer muchas cosas buenas Ya la estoy pasando bien Vamos a emborracharte primero Salud Sí, porque yo vine a beber Fue para acá Vine a beber, descarada Sarosh Necesitaba este momentito de sentirme en paz con una amiga Cercha de amigas Claro Conversado en el buen dominicano de amigas Así mismo Haitiana 200% Claro, 200% porque no pude poner más para no exagerar Si no fuera un... 500% ¿Cómo llegas a Dominicana? Yo llegué a República Dominicana en el año 1995 Ok Yo, algunas personas lo saben pero yo perdí a mi madre cuando tenía 8 años mi madre fue asesinada Su nombre es Mireille Durocher Bertín Ella era una activista en Haití una mujer luchadora una mujer emprendedora a la cual obviamente admiro muchísimo la perdí a los 8 años y mi padre decidió que... La mataron La asesinaron Ok Fue un asesinato político Por la situación Yo no lo vi Yo... Bueno, la realidad es que yo no pude ni siquiera ver el cuerpo de mi madre Mi madre solamente en el rostro tenía 20 balas la destruyeron por completo El asesinato fue algo horroroso Fue en el mediodía en Haití ella iba en su carro hacia el trabajo con un compañero también abogado Obvio, ella era el target pero el compañero también falleció por estar en el vehículo con ella con ametralladoras le cayeron los interceptaron en el medio de la calle y yo pasé saliendo del colegio con mi papá yo recuerdo y vi un tumulto de personas él me llevaba a casa de mis abuelos y yo vi un tumulto de personas no sabía lo que estaba pasando llego a la casa de mi abuelo y oigo desde lejos a mi abuela dando gritos y a mi abuelo intentando consolarla y todavía no me había dicho mi papá lo que había pasado y llega mi primito que tenía como 3 años menor que yo y me dice ¿Es verdad que tu mamá se murió? Yo me frisé en ese momento y yo miré a mi papá como buscando una explicación y mi papá nada más me abrazó y yo entendí que sí que eso había pasado o sea ¿Él te lo afirmó con el abrazo? Me lo afirmó con el abrazo él no sabía cómo decírmelo él me buscó al colegio como normal estaba buscando el momento para tirarme el bombazo yo tenía tan solo 8 años de edad pero obvio que yo comprendía lo que era eso porque yo era muy apegada a mi mamá ¿Estaban casados tu mamá y tu papá? Sí, estaban casados somos 4 hijos de padre y madre ¿Tu papá ha tenido pareja nueva? No ¿Más nunca? Más nunca se volvió a casar más nunca ha tenido una novia formal mi papá es un hombre que sigue enamorado de mi madre todavía el sol de hoy tú lo escuchas hablando de ella el día del aniversario de la muerte de mi madre así como el día del cumpleaños de ella tú lo vas a ver melancólico la recuerda ellos tenían un amor demasiado lindo ¡Ay! Le voy a llorar Demasiado lindo de verdad que mis padres tenían como no existe nada perfecto pero yo lo pintaría como el amor perfecto El amor perfecto Activista ¿Te acuerdas más o menos qué causa pudo haber causado el detonante? Mira si buscas la historia de mi madre en internet porque si aparece hubieron varias revistas que escribieron sobre el caso la realidad es que dicen muchas cosas Ok Sin embargo mi madre siempre luchó por los derechos humanos del pueblo haitiano ella fue opositora del gobierno a la época era el gobierno de Jean Bertrand Aristide donde había mucha impunidad entonces cuando ocurría algo que ella entendía que el gobierno estaba abusando del pueblo ella lo denunciaba a nivel internacional ella también era jurista de la Haya de la Corte Internacional en Holanda era una mujer con una voz muy poderosa a nivel internacional por lo tanto le causaba problemas al gobierno cuando hacían algo que no deberían hacer Claro porque ella era una bocina Exactamente entonces en ese preciso año en el que la asesinaron mi madre había creado su partido político para aspirar a la presidencia y era considerada como su mayor opositora y ese fue el año en el cual la asesinaron hasta el sol de hoy nadie ha pagado por el asesinato de mi madre Y tú no has escuchado por nombre nunca salió nada a la luz no quisiste nunca investigar Mira lo que pasa es que es algo muy delicado a la época pudiéramos decir que las personas que todavía estaban en el gobierno seguían teniendo mucho poder en Haití yo duré más de 10 años sin poder volver al país por precaución ¿Se van del país automáticamente eso pasa? Una semana después nos vamos después del entierro de mi madre bueno justo el día mi padre esperó a que yo cumpliera años yo cumplía años una semana después y el día después de mi cumpleaños nos fuimos ¿Dónde van? A República Dominicana Por eso es que llegas acá Por eso es que llego aquí y cuando llegué aquí todavía yo no sabía que yo me venía a mudar para acá mi papá nos trajo En un viaje de visita De vacaciones Sí, es que yo entiendo que era un momento muy difícil para él y él con cuatro hijos no sabía bien cómo manejar las cosas pero yo creo que lo hizo a la perfección nos trajo y una vez aquí ya nos llevó a dos o tres lugares vimos que era divertido en la República Dominicana y luego nos dijo que nos íbamos a quedar a vivir aquí yo lloré o sea lloré, lloré por días porque obvio mis amiguitas el colegio el colegio mi casa o sea toda mi vida estaba en Haití pero lo entendí Eres una voz una mujer bella, preparada patriota como dices tú que puede enseñar muchas cosas que la gente no conoce por ignorancia o señala de los haitianos que es tu caso como defensora Exacto que eres de Es que justamente yo me siento en la obligación de enseñarle a las personas porque yo entiendo que no lo hacen de maldad No Yo entiendo que es una cuestión cultural que es una cuestión de desconocimiento como mencionaste y ellos no tienen la culpa es algo que viene arraigando por la historia por la forma Y de una familia pasa con los niños y los niños crecen con eso y va así Es que yo he escuchado historias por ejemplo en algunos campos acá que le dicen te va a comer el haitiano o sea tú le dices eso a un niño no con la mala intención Pero él crece con el miedo de que el haitiano lo va a matar de que el haitiano es malo y inconscientemente él crece con algo en contra de la nacionalidad haitiana aunque no entienda por qué es Entonces yo todo eso lo entendía Es algo que sin querer lo tiene Es algo que sin querer como un chip en la cabeza Así mismo es Y no pasa solo en República Dominicana También en Haití hay muchos que son así Con los dominicanos Con los dominicanos En Haití si se pierde algo fue un dominicano No Claro En Haití hay muchas personas que crecen con la concepción de que todos los dominicanos te van a engañar todos los dominicanos son ladrones todas las dominicanas son prostitutas Obviamente Claro que no No es así Ellos igual que aquí generalizan con los haitianos allá están generalizando por dos o tres dominicanos que van allá a hacer esas cosas Igual que las venezolanas acá Exacto Igual que las gangas de repente en Nueva York Es que por ningún motivo podemos generalizar o querer juzgar a un país completo porque hemos conocido a dos o tres nacionales que hacen o deshacen O porque la minoría algo lo indebido todos son iguales Exactamente Saroj Nombre completo Saroj Bertín ¿Ya? ¿Sí? Mentirosa Claro Descarada Bebe Mira Oye bebe No porque es como si ok tú me dices ¿Cuál es tu nombre Jessica Pereira? Dame tu nombre completo Jessica Pereira González No tengo segundo nombre Ah bueno pero lo que pasa es que en Haití solo se utiliza el primer apellido Sin embargo si quieres saber el apellido de mi madre es Durocher Saroj Bertín Durocher sería Pero en Haití En tu cemula ¿Cómo sale? Saroj Bertín Ya En el pasaporte Saroj Bertín Sí Suena como un nombre artístico pelado sin necesidad Pero es que yo es que yo creo que mi mamá sabía yo creo que mi mamá sabía ¿Significa algo Saroj? Saroj significa primer rayo de luz ¿En qué idioma? En taíno Ok Indígena Ok Mira yo publiqué una foto tuya en las historias y dije que me hicieran preguntas que entendían que nunca te la habían hecho en ningún sitio me hicieron unas preguntas muy lindas Ok Primero para conocer cosas hermosas de ti ¿Tu mejor recuerdo de la niñez? Pues mi madre Yo recuerdo que todas las noches aproximadamente a las 11 de la noche 12 cuando ellos se iban a acostar llegaba Saroj al medio Sí porque yo dormía con mis padres Los pobres lo tenías harto La verdad yo creo Ahora Después de ser mayor yo entendí que en una u otra ocasión los caché en unos momentos incómodos ¿Lo viste? Yo no entendía lo que era cuando era pequeña ¿Lo viste? No, pero es que una vez yo llegué yo entré a la habitación Eso es como tan dramático Y mi papá estaba encima de mi mamá pero yo no entendí nada yo vine y me metí en la cama y los separé Yo esto nunca lo había contado pero yo después de que entendí lo que era eso después de crecer yo dije ay Dios mío Saroj ¿Cuántas veces le habrás hecho eso a tu padre? No, para nada porque era de los días ahora yo solo sabía que uno estaba arriba del otro Yo no sé lo que estaban haciendo yo pensé que papá y mamá estaban jugando y yo me metí en la cama Ok momento yo me imagino que sé cuál es que más triste vamos a obviar de tu mamá Ok Vamos a obviar ese ¿Tienes algún otro y la mudanza a República Dominicana? Que recuerdes que tú hayas dicho Dios mío qué momento sabes que o sea yo desde muy pequeña también fui un apoyo para mi padre porque yo yo entendía la situación por la que él estaba pasando nosotros tuvimos que cambiar de país o sea literalmente tuvimos que empezar de cero porque los negocios de mi padre lo saquearon le quemaron el negocio en Haití ¿Qué él tenía allá? Él tenía una empresa de extinguidores Ok Ajá que trabajaba con cosas antifuego compañías que preparan otras empresas para incendios y todo lo demás le quemaron la empresa nosotros teníamos problemas para sacar nuestras cosas de Haití por muchos años tuvimos inconvenientes no pudimos vender las casas por mucho tiempo nos ponían peros porque cuando ellos se casaron mi padre ponía todo a nombre de mi madre entonces fue un proceso muy difícil en el sentido de rehacer nuestra vida aunque mi padre lo hizo parecer fácil porque lo hacía con tanto amor ¿Te acuerdas de alguna precariedad aquí? Que tú dijeras en diciembre no me compraron juguetes para hacer hambre o zapatos Bueno realmente eso nunca me faltó y o sea así como lujos de juguetes como yo tenía en Haití no me compraban pero yo eso lo entendía e incluso yo comencé a trabajar cuando era bien jovencita en vacaciones yo le pedí a mi padre que me llevara a empresas de amigos para yo aprender y siempre al final del verano terminaban dándome un cheque y yo lo ahorraba yo era mi amor y cuando para mi cumpleaños mi abuela mis tías me mandaban dinero 20 dólares 10 dólares y yo lo guardaba yo tenía un cerdito bien armado y en navidad desde los 13 años yo me volví Santa Claus yo le compraba regalos a mis hermanitos ¡ay qué lindo! sí mucha gente no entiende mi relación con mi familia pero para mí es como si yo ya tuviera hijos ellos son como tus hijos ellos son como mis hijos y yo puedo dar fe y testimonio que Jan Chiquito que lo conozco gracias a ti él es tu niño consentido que si tú haces algo es él si tú haces un mediator es él o sea que tú además de que él está desarrollando su carrera como artista también tú a veces descuidas la tuya y sacrificas cosas tuyas para que él crezca al conjunto que creces tú pues para qué te digo que no si sí eso haría una madre ¿verdad? yo creo que sí pero cada una de las cosas que yo he sacrificado por mis hermanos o por mi papá la sacrificaría cien veces más que yo creo que la palabra no sería sacrificio ahí no sería sacrificio es amor es amor exactamente es amor ok vamos a conocer de Saros cantantes favoritos Alicia Keys me encanta la adoro me fascina Edith Piaf te fuiste lejos La Vie en Rose una de mis canciones favoritas me encanta Charles Sassnavour ya te fuiste ya no sé cuál es te fuiste para el primarito y me dejaste ya es un cantante francés porque yo sé primero y la otra ya te digo bueno es bueno está bien la verdad yo dame más más conocido más locales más locales ok pues adoro obviamente la voz y las canciones de Julio Iglesias le tengo muchísima admiración claro más jóvenes me encanta Romeo sí claro me gusta mucho la música de Romeo de los urbanos me encanta Daddy Yankee me encanta J Balvin Karol G o sea la verdad le tengo admiración a muchos artistas porque es que y un 50 cent un estilo así pues sabes que me gusta mucho su música y los admiro pero es que no la conocía bien como para juzgarla yo apenas cuando me fui a Los Ángeles fue que comencé a conocer un poco más de la cultura norteamericana y a entender el hip hop que también tiene su belleza y aprendí a que me gustara porque yo entiendo que la música es universal señor como urbanas conocido esos cantantes ahora americanos que están muy de moda como Lil Baby claro yo sé que es Lil Baby por ahí van sí hay varios hay muchos que están subiendo como raperos Tyga Tyga sí Mick Milf claro claro no ya sé ya sé quiénes son todos pero porque me pasé mi par de años en Los Ángeles me hubieras preguntado antes y no sabría ¿y quiénes son esos? nada más sabía quién era bueno obvio Fifty Cent Pop Daddy Usher you know esa es la vuelta claro claro ok si no fueras artista y no fueras abogada ¿qué fueras? probablemente sería profesora me gusta trabajar con los niños o sea yo lo hago en mi obvio con mi fundación ¿no? pero yo creo que lo hago de vocación entonces nunca lo vi como una carrera porque es algo que yo puedo hacer paralelo a lo que sea que haga claro pero si no tuviera la oportunidad de ser abogada que fue mi pasión desde chiquitica yo a los cinco años me vestía como mi mamá ¿me gusta litigar? ¿para qué dijo que no? sí sí me gusta me gusta mucho el derecho y bueno pues todo esto del arte ¿no lo dejaste de ejercer nunca? lo ejercí por tres años ¿y en Los Ángeles? nunca en tribunales aquí en República Dominicana realmente ejercí derecho comercial yo estuve estuve encargada de algunas transacciones bastante grandes en el país contratos y cosas o sea me estaba yendo muy bien en mi carrera de derecho cuando decidí dejarla mierkina pero es que yo pensé Dios sabe lo que hace yo pensé que la estaba dejando por un momento que iba a Miss Universo y luego volvería pero las cosas cambiaron en el caso de tu fundación Saroj Purpose Saroj Purpose cuéntame que la traducción sería Saroj por un propósito háblame un poquito yo creé mi fundación después de ganar el Miss IT cuando me convertí en figura pública yo antes de eso trabajaba con otras fundaciones como Manitas en la Calle la Alianza Internacional para la Recuperación de Haití llegué a trabajar como pasante en la OEA o sea a mí siempre me gustó buscar la forma de ayudar a los demás sin embargo cuando me di cuenta que me había vuelto tan popular decidí crear mi propia fundación para utilizar eso y hacer cosas positivas ahí es donde surge el calendario bellísima la gente no entendía el concepto del calendario sí hice dinero con el calendario pero el concepto del calendario era justamente recaudar los suficientes fondos para yo poder ayudar con la educación a los niños con los que acababa de comenzar a trabajar porque yo he sido de las personas que piensan que uno tiene que empezar las cosas solo yo dije que después yo iba a hacer fundraisers nunca los llegué a hacer pero hasta el momento trataste claro la intención estaba pero hasta el momento yo todos los niños con los que he trabajado sigo trabajando con ellos y mientras yo crezca como persona como artista pues voy a seguir agregando porque yo yo entiendo ¿cuántos tienes? ahora mismo yo trabajo fijo digamos en República Dominicana tengo un orfanato que tiene 40 niñas en Haití estoy trabajando con uno que tiene 55 niños y otro que tiene 125 niños esos son los que trabajo fijo pero para las actividades hago mil niños y mucho sí sí pero gracias a Dios yo he crecido mucho también yo comencé haciendo 100 mochilas entregando 100 mochilas yo comencé haciendo fiesta de navidad para 100 niños era una cosita bueno al momento era lo que yo podía hacer al momento era lo que yo podía hacer luego hice 300 niños luego 350 luego 500 hasta que llegué a hacer mil niños y para mí eso es una maravilla que yo pueda llevar la alegría a mil niños amén si el dinero no fuera una limitación dígase que todo el mundo puede vivir como quiera ¿cómo vivirías? ¿cómo viviría? dime la verdad yo a lo mejor no sé mi ejemplo pudiera estoy inventando para la orden ir a Bali ser feliz vivir enfrente del mar pescando o sea ¿qué tú harías? no pues yo viviría viajando el mundo viajando el mundo pero sí o sea hay cosas que no cambiarían en mi vida por ejemplo los niños al final yo creo que cuando yo sea así súper grande súper famosa con mucho dinero yo voy a tener una fundación a nivel internacional porque yo entiendo que mi país obvio es por el que yo tengo que empezar porque Haití lo necesita República Dominicana porque los amo y es mi segunda casa es el que le sigue pero obvio que hay tantos países que lo necesitan con tantos niños yo quisiera poder viajar y luego realmente lograr un cambio significativo en la vida de esos niños y yo sé que algún día yo lo voy a hacer ¿tú te visualizas con cuántos niños? ¿sabes que yo que...? y dos en equipo de... ¿sabes que yo siempre he querido tener cuatro hijos biológicos y luego adoptar? o sea que mi familia va a ser bien grande bueno pobre pareja tuya me va a tocar bueno pero ya lo pero lo voy anunciando se lo vas dando de una vez exacto exacto ¿qué lugar quieres conocer que todavía no hayas podido? Japón no he ido al Japón y me encantaría aparte de que el sushi es una de mis comidas favoritas ¿frío o calor? calor ¿cuál es tu mayor miedo? real que le pase algo a mi familia a tu papá a mi papá a mis hermanos es que con tu papá es como la pieza obvio o sea yo ya perdí a mi mamá yo no sé qué pasaría con mi vida si pierdo a mi papá si pudieras regresar el tiempo ¿qué etapa de tu vida elegirías vivir? revivir pues mi infancia mi infancia porque la tenía ella porque los tenía los dos porque éramos felices éramos una familia unida ¿cuáles son tus películas favoritas? mi película favorita de toda la vida se llama Secret Garden ¿te gusta? la adoro es una película muy romántica de niños pero te digo todavía el sol de hoy todavía el sol de hoy si estuvieran pasando que ya no la pasan pero si estuvieran pasando Secret Garden yo la veo vuelvo y la veo ok esta me encanta ¿qué personajes de la historia admiras quitando a tu mamá y a tu papá? bueno pues yo tengo varios personajes en la historia que admiro la madre Teresa por ejemplo la admiro la princesa Diana le tengo una admiración gigantesca a Oprah le tengo mucha admiración y Oprah está viva Oprah es una de las personas a las que admiro muchísimo yo también ok ¿cuál sería tu pareja ideal? ¿o cómo sería tu pareja ideal? mi pareja ideal sería un hombre inteligente culto que disfrute que disfrute los viajes que le gusten los niños que tenga un buen corazón que sea que sienta compasión que me apoye en todas mis locuras que sea respetuoso y caballeroso porque yo no soporto un hombre que no me jale la silla para yo sentarme yo soy a la antigua a mí hay que abrirme la puerta del carro ay sí y la sombrilla y meterte en el carro claro hay que abrirme la puerta del carro la puerta de la casa donde sea que yo pase es como que eso me atrae mucho ok fuiste evidentemente Miss IT ajá Miss Universe participaste nos remontamos a esa época ok vamos a hacerle preguntas como si fuéramos jurados uy ¿qué situación mundial quitando el COVID y quitando los niños te ocuparías y te preocupan más? quito esos dos porque sé que son claro que son realmente mi pasión pues yo diría que el maltrato a la mujer yo como mujer que soy entiendo que nosotras debemos defendernos la una a la otra entiendo que debemos que estar ahí para empoderarnos y para apoyarnos la una a la otra y ninguna mujer debería ser silenciada cuando está sufriendo así es la corona ay gracias todavía la tengo ¿qué es lo que más te gusta hacer un día en que salvo yo tenga que grabar algo en el estudio no tenga una preocupación te levantaste y estás vaga ¿qué te hacen ese día? pues a mí me gusta compartir con mis amistades yo sí me gusta tomarme un café la comida me gusta comer en un buen restaurante tomarme una copa de vino pasarla bien con buena compañía me gusta compartir no tengo mucho tiempo para compartir entonces cuando tengo tiempo comparto con mi familia y con mis amigos le sacas el provecho al máximo lo exprimes claro ¿te han roto el corazón? sí, claro ¿te acuerdas quién? sí, sí, recuerdo ¿quién fue ese desgraciado? ay, un ex novio que estuve por ahí dramático como si solo pero al final me engaño ¿te montó cuándo? no exactamente porque lo que pasa es que fue una situación un poco complicada cuando lo conocí me dijo una cosa que no era porque él no era casado pero al parecer tenía otra mujer entonces luego me dijo que no que solo había una relación por los hijos con la otra mujer y yo, tú sabes enamorada al fin le creí pasaron los años luego me di cuenta de que las cosas no eran así y ya terminamos la relación pero hubo mucho drama también o sea que las cosas fue muy tóxica te tienes que ir de tu casa y solamente te permiten llevar una pequeña maleta ay, no me hagas eso bueno, yo meto la rasuradora pero si acaso no solo antes el cepillo de dientes si, no el cepillo de dientes y la pasta no se puede quedar ¿qué más tú meterías? una maleta chiquitica de mano que tú te llevas no me puedo llevar a mis perritas no ah, ok ocupa mucho espacio pues sí sería obviamente el cepillo de dientes sería la pasta ¿sabes que yo no soy tan complicada con la ropa? o sea, yo soy de las personas que aunque no lo crean puede viajar con una maleta de mano ok yo he aprendido me ha tocado tanto que yo por ejemplo si voy a hacer un viaje simplificas simplifico lo que utiliza llevo un par de zapatos para el día básico exacto uno para la noche y combino toda la ropa con esos dos zapatos está chulo entonces yo no soy tan complicada para llevarme mis cosas ¿un blower? tampoco ¿pestañas? tampoco ok la verdad que está vacía te caben muchas cosas todavía todavía me caben muchas cosas es que o sea, yo el maquillaje claro que lo uso pero no me hace o sea, no me hace en el día a día me vas a encontrar sin maquillaje todo el tiempo o sea, yo si no tengo algo que hacer no me maquillo es muy natural sí, es que también hay que dejar que respire la piel nosotras nos maquillamos y nos arreglamos tanto demasiado que si tenemos un ratito para dejarla respirar pues dejemos la verdad ¿cuál sería el mejor regalo que podrían darte? wow qué bonito wow no me hables de que ay, que no, no vamos el mejor regalo ay, no sé no sé estoy pensando estoy pensando pero no yo no te voy a no va a ser no va a ser algo material para que estés claro lo que tú sientas pues sabes qué bueno, te puedo decir uno de los mejores regalos que me han dado ok en mi cumpleaños hace dos años yo recibí unos mariachis pero los mariachis me los trajo mi familia estábamos todos ahí pocos amigos pero mis amigas de Los Ángeles vinieron y me regalaron un retrato de mi mamá me mandaron a pintar la imagen de mi mamá yo tenemos pocas fotos de ella o sea hay unas cuantas pero sabes que a la época no existía nada digital coloracini ajá exacto entonces ese retrato lo tengo yo colgado obvio en el centro de mi casa y cada vez que lo veo pues es una de las cosas que yo nunca voy a olvidar que me hayan hecho un regalo así sí, es un regalo maravilloso es un regalo que para mí vale el mundo estoy totalmente de acuerdo contigo ¿cómo te imaginas en tu vejez? 14 niños 4 de verdad 10 adoptados 80 perros por ahí una finca grande para que todos puedan jugar para que todos bueno tal vez no 14 niños pero sí me gustaría tener varios sí me encantan los animales no me veo solo con perros o sea me gustan los animales exóticos un tigre si tengo una finca puede estar seguro que van a haber su par de boas si puedo tener tal vez el tigre no porque es un poco salvaje y tengo niños pero algún gato exótico sí voy a tener algo raro claro es que me gustan los animales de verdad que sí ¿qué estás dispuesta a hacer por amor? por amor estoy dispuesta a hacer cualquier cosa ¿dejarías tu carrera de cantante? por amor a un hombre no por amor a mi familia sí ok por mi familia hago lo que sea ¿y por un hombre qué sería capaz de hacer? pues yo entiendo que en la vida de una mujer hay etapas y esa etapa donde por amor yo podría sacrificar mi carrera pasó hace años y no va a volver eso me huele que fue el de la infidelidad que hubo algo tóxico por ahí pero por ahí tú sabes por él en el momento lo que pasa es que cuando una mujer tiene 20 años es el momento en el que lo entrega todo por amor después a los 25 uno es más centrado a los 30 ya sabes lo que quieres estás enfocada en tu carrera te vas ubicando te vas ubicando el amor sigue siendo importante pero no está tu prioridad por ahora el amor es como la número 7 en mi lista va bajando sigue bajando pudiera ser la 12 sigue bajando ok me hicieron otras preguntitas un poquito picantes ¿estás lista? ya me asustaste salud sí por favor otro trago no digas que te lleve que agresiva no me llevaste suave hasta ahora tú sabes que te tenías que marear mentira ok ¿estamos listas? tienes que ser honesta en todas tus respuestas sí señora ok ¿te resulta excitante acariciar a tu pareja sin tocarla con las manos? sí sí claro bastante excitante muy excitante especialmente si le he hecho chocolate ¿has puesto a prueba tus fantasías más íntimas? ¿has cumplido algunas? he cumplido algunas ¿de acuerdo? lo que pasa es que yo no soy bueno mis fantasías no eran nada del otro mundo más son como juzguetes vestimentas cosas por el estilo bueno una fantasía que tenía era tener relaciones en un lugar público y lo hice ¿dónde? en un restaurante en Miami en un baño pero no puedo decir cuál porque va a ir a buscar los videos en qué fecha fue eso cuando algo no te apetece y tu pareja está en eso tú le pones límites o finges de dolor de cabeza ay qué mala ¿qué tú haces? puedo decirle que no no una cosa por ejemplo para cumplirle una fantasía yo digo que no hay punto si no quiero yo o sea yo es lo que yo eso no va exacto eso no va y punto no y si esa persona se está buscando esa noche y en verdad tú no estás porque no es que no te gusta porque no está en el mood ah no no yo hago el esfuerzo si es mi pareja si yo no estoy en el mood se sacrifica si porque yo entiendo que o sea si esa persona se esfuerza por complacerme yo por qué no me voy a esforzar por complacerlo también te ganaste 10 puntos ahí ok ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? mi trasero tú me dijiste que fuera real mítido y que parte del cuerpo de un hombre es la que más te llama la atención y el trasero también no no el pecho los pectorales me encanta ¿y los dientes? pues claro ¿manitos? también ¿actito todo? no pues yo disfruto todo pero me preguntaste lo que más te llama la atención claro ¿qué es lo más importante para Sarosh en la cama? las caricias sentirme amada sentirme deseada porque es toda cuestión del feeling realmente más que el acto más que el acto ¿y tiene que bajar al pozo? claro ¿obligado? sí pero yo soy más de o sea sí hay momentos en los cuales si no baja está bien pero yo soy más de tocar de besar más es como romántica y luego no sí sí no pero luego hay que tú sabes hay que seguir claro hay que seguir no claro ok ¿podrías enumerar tres alimentos afrodisíacos que te gusten ejemplo los camarones dicen que no pues claro es que yo vivo comiendo cosas afrodisíacas yo soy adicta a las ostras al uni al lambí ¿se pudiera decir que tú eres una mujer muy joven? sí ¿sí? de luna al 100 yo creo que también ha sido por etapas no yo te voy a decir ha sido por etapas porque el amor está en el número 12 sí sí pero eso el amor no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver que el amor no sea mi prioridad no significa yo no disfrute claro una relación sexual la realidad es que sí soy un poco joven y he sido más anteriormente o sea cuando era más joven le bajé un tono pero sigo siendo bastante ¿70? sí ¿75? ¿te gusta practicar relaciones íntimas en lugares poco habituales? ¿tú? ¿esa era una fantasía? ¿esa era una fantasía? no es que yo vivo haciendo eso más una vez y listo pero poco habituales hasta dentro de tu misma casa digas en el piso ahí ah no no importa ¿dónde? para mí todo es igual ya ¿te gusta donde te coja la noche? exacto ¿te has expuesto en alguna ocasión a algo que tú dijeras Dios mío un pelón puedo quedar embarazada como yo hice esto así algo que tú dijeras me arrepiento de esta noche me arrepiento de esta noche no pero que haya tenido el susto de estar embarazada sí me ha pasado claro con mi primer novio me pasó porque lo que pasa ya después no porque yo aprendí planificar exacto entonces ya aprendí pero fue mi primera relación y en dos como en dos ocasiones tenía el susto porque no me llegaba el periodo a tiempo yo no sabía bien cómo eran las cosas entonces ahí tú me veías en YouTube y en Google buscando ¿hasta cuándo puedes puedes durar sin que te llegue la menstruación y no estar embarazada? pero Google te responde todo sí Google es todo ¿te masturbas? sí ¿te gusta mucho? bueno me gusta yo me disfruto yo me puedo disfrutar sola yo soy feliz claro ¿y te gusta hacerlo delante de? ¿o te da pena? no lo he hecho mucho no pero si es mi pareja no me importa ok no yo yo no tengo pudor en la habitación ok eres desacatada en ese sentido eres una toki en la habitación solo en ese sentido porque entonces soy como muy soy cuadrada en el sentido de que tú sabes de que las cosas tienen que ser somos nosotros dos de que las cosas no pueden pasar o lo freaky pero lo que tú quieras mi amor yo soy tuya y haz lo que quieras conmigo ok y si dice que en cuatro por atrás pues ¿por qué no? ¿lo has hecho? sí lo he hecho ¿te gusta? lo disfruto duele un poco sí ajá sí la verdad claro que es algo doloroso pero lo disfruto por el hecho por el hecho de saber que mi pareja lo disfruta porque también me toca te entregas a plenitud me entrego a plenitud claro porque o sea no es que ven ya ¿me entiendes? hay un proceso hay un preámbulo hay un proceso tú nunca habías escuchado ay Cesaros ¿verdad que no? me desacate ay Dios ¿para qué me diste champán? te dije mi amor ok tres frases sugerentes que exciten a tu pareja ¿qué tú le dirías al tigre que a ti te fascina para tu prender? ¿qué le diría? yo creo que nada más con acercarme yo no tengo que decirle nada un ejemplo como ay papi qué rico yo quiero que tú me la des hoy no ah sí no yo le diría quiero hoy ya el quiero no eso no está sexy eso no está sexy ay perdón dale tengo que decir si digo papi quiero hoy suena más sexy no no prende estás fingiendo no estoy candente no estoy candente nada pues déjame ver déjame ver a ver si te digo aquí hay tigres que están diciendo imagíname eso pero es que todo depende de la forma porque yo soy yo soy más de acción que de hablar usted está en Los Ángeles el tigre está en Miami no se pueden ver y tú tienes que darle calor a tu marina ah no pues yo vuelo pero una frase una frase que tú le dices extraño tú ajá no bueno sí pero es que no puedo ser tan explícita no pero bonita fina dale no yo puedo decirle no te han preguntado por mí no yo le pregunto te bañaste me dice sí no te preguntaron por mí ¿quién? él ¿quién es él? él pero es que él entiende pero yo no lo puedo decir porque es que no es que no le tengo nombre tampoco vibradores he usado sí ¿te gustan? lo disfruté hace mucho tiempo que no lo uso pero ya lo en su momento pero en su momento lo usé bastante ok vendar ojos no sé qué es eso ah sí no para mí para él tú sí a él sí yo sí a él esposas a él a él no eso también me lo pueden hacer a mí sí sí claro ¿te gusta que te aborquen? un poquito ¿que te jalen el pelo? también ¿que te pellizquen? no ¿que te den galletas? no ¿que te escupan? no las pelas sí me gustan ok ¿has probado el sexo tántrico? ilumíname ok un poquito como más poses más fuertes no de que el misionero y cosas como el kamasutra no pues yo no tengo problemas para inventar ok no sí la pose no no molesta no no para nada yo como tú me pongas yo me pongo eres muy complaciente soy muy complaciente sí hasta el punto de si te dicen un trío no ¿por qué? porque para mí la relación es entre dos y siempre debe ser así entonces es algo que no me pasaría por la cabeza y hasta el momento a ninguna de mis parejas le ha pasado por la cabeza o se puede ser que le haya pasado pero no se le ha ocurrido decírmelo porque tú lo pones claro desde el principio claro no es que yo tengo una personalidad un poco imponente entonces cuando la persona empieza conmigo más o menos entiende que o se pone o se pone porque si no nos dejamos claro o me tomas el serio y te fuiste no yo no estoy para relajo y no tengo tiempo para eso eso me gusta ¿has tenido intimidad con alguien que conociste hoy mismo en esa noche en la primera noche no nunca es que yo siempre he estado en relaciones largas y te gusta más el como el flaring así o sea sí en momentos en que he estado soltera así el filtre o sea flaring y todo pero yo soy un proceso para poderme entregar porque es que de verdad me entrego y cuando te enamoras ya exacto si me entrego estoy enamorada ya con todo el corazoncito me atrapaste has recurrido al hielo está aquí no soy yo para hacer alguna experiencia nueva sí mentol mentol sí qué más bueno todas las cosas de sabores todos los sabores que me gustan yo los he utilizado tú sabes que Tina Huacate me contó lo voy a contar porque me lo contó él o sea cuál es el chino verdad de la mega es bies ah sí 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 cantante perico ripio dominicano que quieren mucho él me contó está ahora en la X felicidades está con un hombre a Fran rompiendo me dijo que es un cuento que le hizo público ok que él una vez tenía una pareja y a esa chica le gustaba que la pellizcaran como con un alicate y que le dieran golpes y lo hacía tanto 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 que una vez ella se desmayó del dolor sí y él prefirió terminar la relación porque él dijo en una de estas la voy a matar accidentalmente y ha habido noticias donde la ha asfixiado tanto que la mata sí sí es verdad yo creo que hay límites ok pero te gustaría una no 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 porque cuando yo dije una cosita una cosita de agarrar por ahí lo dije que mejor que has tenido alguna mala experiencia y sé honesta sexualmente sí una sola vez me pasó y qué hiciste nada no me volvió a ver pero seguiste no fue un proceso pero yo me fui saliendo no quería hacerlo sentir mal tampoco fue una relación corta esa fue mi única relación corta era muy chiquita sí yo soy una mujer muy grande Jessica yo soy muy alta una mujer muy grande ok y la mejor quitándola del baño porque puede haber sido larga la mejor la mejor en tus 34 casi 35 años de vida o sea que si la recuerdo o quieres que te la des las dos cosas ay dios pero qué es esto es un poquito pues sí claro que la recuerdo he tenido muchas ocasiones en las cuales no la mejor ay dios o la que te venga a la cabeza que tú digas yo a mí bueno sí en una ocasión una sola vez en mi vida entonces yo yo soy multiorgásmica ok entonces en una ocasión hicimos como un reto de ver cuántas veces podíamos lograr que yo me venga al final de la noche entonces tuvimos no dormimos la noche completa una pausa otra vez una pausa otra vez fue una sola noche pero fue intensa no la voy a olvidar ¿cuántos orgasmos llegaste? casi 50 sí te lo juro no recuerdo el número exacto ahora porque pasaron muchos años casi 50 en en la noche completa 12 horas 10 horas sí pero habían descansos de como media hora en el medio en una que otra ocasión una hora porque no siempre podíamos esto saber pero es que yo soy muy fácil tú me tocas y ya eso o sea no es tan si me conocieran no es tan difícil ya mi amor ya ya ok dele una 10 ¿cuánta importancia le das a las relaciones íntimas en tu vida con tu pareja? pues ahora mismo te puedo decir que las cosas han cambiado en el sentido de que también eso tu prioridad son otras exacto también eso no es que no es importante obvio que todos disfrutamos eso pero ya no es mi prioridad tampoco hubo un periodo para eso todas pasamos por eso pero ya ahora mismo yo estoy centrada como te dije en mi carrera en mi futuro en encontrar mi estabilidad en saber qué es lo que voy a hacer con mi vida en planificar para una familia tiene su importancia porque tiene que estar ahí pero ya no es prioridad ok ¿más sexo significa más felicidad en una relación para ti? no yo no creo que más sexo signifique más felicidad aparte tampoco es la cantidad es la calidad mmm ¿qué es lo que más te gusta hacer en la cama? pues te dije que me gustan los perritos ese es mi posición sí es mi posición favorita yo es que duré unos minutos analizándolo por si acaso también te dije que te gusta que me jalen el pelo entonces esa es la posición es ajá sí sí exacto exacto ven todo ahí todo ahí tienes ya un repertorio cinco canciones correcto cinco canciones recolectamos Mozart No me dejes sola bla 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 sola sola sí esa estuve sola Mi guerrera que fue para mi madre me fascina también estuve sola cómo me muevo también sola una noche junto a Kiko el Crazy ¿cómo va esa canción ahora mismo? uff gracias a todos los que nos están viendo va súper bien la verdad es que estoy agradecidísima por el apoyo que me han dado la canción está sonando en República Dominicana en Colombia en Ecuador o sea yo recibo mensajes está dentro adentro adentro uy Jessica no sabes lo feliz que me hace esta es la canción que más repunte ojo con respeto a las otras porque cada una tiene un proceso claro han sido etapas diferentes hasta el momento sí porque sabes también que yo comencé prácticamente en pandemia entonces era un periodo también de mucha incertidumbre y yo puedo decir que yo como artista nueva no sabía si lanzar si no lanzar que tan seguido lanzar si valía la pena invertir o sea fue un momento en el cual yo tuve tú sabes que reinventarme que tomar decisiones lancé tres temas en un año considero que estuvo bien para mantenerme vigente ir creando un público que te fueran viendo en esa faceta pero realmente por ejemplo si el tema de bla 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 que corrió súper bien en TikTok gracias a Dios corrió bien en TikTok pero si las discotecas hubieran estado abiertas otra historia sería sí claro entonces yo encuentro que todas esas cosas han sido factores ya ahora algunas cosas están reabriendo ya ahora estamos más atentos a la música entonces ha sido un buen momento para esta canción también todo cantante pasa por etapas si estuvieran abiertas las discotecas ratata under y te contratan ¿vas y cantas? sí todo depende todo depende porque yo o sea yo quiero cantar para la gente yo quiero cantar para mi público yo quiero entregarme al público pero obviamente tienen que haber algunas condiciones uno como artista o sea yo no yo no quiero cantar en todos lados tampoco te quiero dosificar yo quiero exacto yo quiero que cuando yo haga un show sea un show yo me veo realmente esforzándome haciendo algo majestuoso para el público bailarinas efectos especiales todo eso es lo que quiero hacer no quiero simplemente pararme en una tarima a tirar dos o tres palabras probablemente me toque hacerlo una que otra vez pero no quiero que esa sea mi carrera yo quiero que mi carrera sea llenar estadios que mi carrera sea hacer un show espectacular que aparte de que les guste mi música les guste mi espectáculo claro ¿tienes un crush? claro que sí Jason Derulo es mi amigo por cierto o sea está demasiado bonito como para hacer otra cosa porque los hombres los hombres muy lindos tienen problemas pero la verdad es que es un sueño como un crush masculino porque aparte es haitiano me encanta el hecho de que hay un hombre haitiano sensual allá afuera representándonos entonces le tengo muchísima admiración aparte del cariño la esposa del antítesis tuya la esposa del ojito verde rubia sí, sí la novia se llama es novia es su novia ¿la jorcamos? no no la dejamos que vivan felices no, deja los que vivan felices pues un crush no necesariamente tú lo quieres en tu vida es como una es como una es que ni siquiera no, es como algo que tú admiras le tienes admiración te parece una persona sensual que representa un macho masculino vernáculo y fortachón sí, sí, muy bien viene una canción con Químico Ultra Mega de mis favoritos Químico lo adoro de mis favoritos lo adoro Dios mío es que mira, cuando escuchan esa canción se van a volver locos ¿es parecida a la de Kiko? para nada ok para nada parecida te cuento que he estado trabajando mucha fusión he estado también trayendo un poco más de mi cultura me encanta en esta canción se llama Quiere Comerme junto a Químico Ultra Mega déjame decirte que la canción con Kiko tiene un tono medio perrístico fuerte sí, claro para qué digo que no tú eres tan linda que se disimula suena sweet suena sweet como lo digo pero tiene tiene su picante es fuerte tiene su picante yo pudiera decir que la de Químico es un poquito más picante para qué digo que no es doble sentido ok pero es un poquito más picante ok el que entiende va a entender bien ¿tienes algo después de Químico o esa es la que ya está listica? esta es la que está lista que va a salir pero sí tengo varias otras canciones que estoy preparando tengo colaboraciones también con otros artistas haitianos estoy haciendo colaboraciones español creol algo que me ha encantado aparte de mezclar los ritmos pues mezclar los idiomas tengo algunas canciones que pienso lanzar sola porque sí pienso seguir haciendo material sola aunque estoy abierta para colaboraciones porque a mí como artista nueva que soy yo siento que yo todavía me estoy conociendo que estoy aprendiendo está explorando entonces cada vez que trabajo con un artista aprendo de ese artista y a mí eso me parece magnífico tienes una imagen muy linda muy sweet y a veces hace falta ser un poquito más agresiva un poco sí lo sé lo has pensado pero para mí porque eres muy sweet pero para mí entonces dices perrería como con dos colitas y no sabes si lo dices de verdad o si es un chiste la verdad la verdad es que yo te entiendo yo creo que entonces tú dices quieres comerme con dos colitas pero qué lindo un caramelo la niña no y es otra cosa que ella está diciendo bueno pero cuando escuché esa canción yo creo que fui bastante más agresiva bueno para mí tú sabes porque para el público todavía no es el nivel de agresividad pero déjame tiempo esto es un proceso ya esta canción de Kiko también fue ser más picantosa que de lo que yo acostumbro hacer entonces tienen que la imagen tan dulce por qué realmente esto es lo que soy eres tú eres tú esto es lo que soy o sea no nosotros si tenemos estrategia de mercadeo pero yo no tuve alguien que planificara mi imagen yo simplemente me fui desarrollando quiero una cosita aquí sí y así son los peinados me los invento yo yo le digo a mi estilista mira tú sabes qué vamos a ponerme muchas colitas amarillas y luego me haces dos trenzas y ella me lo hace por eso me encanta porque es que ella hace todo lo que yo le pida y quedo espectacular pero me gusta inventar piercing no tatuajes no por no te gusta me parece muy lindo en otra piel en otra persona yo lo puedo admirar no de verdad lo encuentro lindo pero no como que no me siento tal vez por el momento pero no me siento o sea yo no me tatuaría la piel o me haría algún otro piercing nunca he querido creer en Dios soy muy creyente gracias a Dios es que estoy donde estoy y Dios siempre me acompaña amén mira para ya despedirnos Saros que eres maravillosa de verdad que yo la he pasado fascinada gracias y ya terminamos que rápido que rápido pasó el tiempo una hora te lo dije pero prometo una cosa que cuando termine esto seguimos ah pues claro mi amor que se quede ese cocorón traigan otra botella por favor ahí la vamos a abrir quiero que te despidas en español pero también quiero que te despidas en creol ay pero bien para que te destaques y la gente vea lo bello que es tu lenguaje que es tu idioma muchas gracias y te identifiques también con todas esas personas maravillosas haitianos que nos están viendo por el canal de YouTube que nos siguen por todas las redes sociales así que recuerda suscribirte dale like gracias ahí está el sonido de activar la campana de notificaciones y ahí me mandas tu mensaje quiero que lo hagas de todo corazón todas esas personas niños que por algún momento tienen un sueño sea por precariedades económicas por familia no lo pueden cumplir o entienden que nunca lo van a lograr pues me despido primero en español y luego te lo traduzco ok ante todo tengo que decirle a todos mis compatriotas que me le den apoyo y amor a Jessica porque ellos apoyan muchísimo en YouTube ellos están súper activos en YouTube a todos mis haitianos hermosos aprovecho a todos mis dominicanos también decirles que los amo y que gracias por la solidaridad gracias por quererme tanto y pues a esos niños que son soñadores les digo que sigan que sigan soñando en grande soñar en grande no tiene nada de malo pero recuerden que todo amerita una preparación así que si tienen un sueño prepárense trabajen para lograrlo esfuércense y no permitan que nadie les diga que no kúnyan prad palé kreolos para todos mis haitianos para todos mis haitianos para todos mis haitianos de la casa de Haití pa'l mundo amén te quiero mi amor yo a ti muchas gracias mi corazón eres una mujer espectacular este es el mes internacional de la mujer si eres una mujer digna de admiración no solamente por todo lo que has logrado por ti Zora sino por lo que haces por tu país gracias mi corazón te admiro muchísimo a ti también y lo sabes para los pelos uy que linda y tiene muchas más bendiciones en tu carrera así que cuentas con esta humilde plataforma con todo lo que yo pueda siempre estar dispuesta para ti y este es tu caso yo lo sé que sí de corazón te quiero mucho muchas gracias por la oportunidad ah y suscríbanse a mi canal también Saroj S-A-R-O y aquí me la van a dar para lo en Instagram le supo se la hace petita oui exactamente alabone su YouTube me Saroj S-A-L es su Jessica tú alabone su YouTube le saroj le petita oui 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 tan bello pus